La de amor, si empieza así no la de amor, tranquilo no te voy a molestar Ya, 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 Mateo, ¿qué? Ah, no manches, a ver, ¿qué? No, a ver, hace más, tres, tres, una, dos, tres Al mismo tiempo estaría haciendo así luego tú, al mismo tiempo, una, dos, tres Diez Le duele el coctis ¿Te caíste de boca? Espérate, espérate Me ando del baño Oye, qué gracioso bailas, parece que quieres ir al... ¿Qué, el balón, qué? Ay, no, no me alcanzó Ahí está el talón No, hizo la boca, se lo metó Pues me das una playera ahí Deja Ahí va Mira, ni la metí Yo no entendí, tú entendiste Espérate ¿Cómo? Esquip Ahorita que surjan las dudas Y puedo meter gol Ya llevo diez minutos parada Mira, ya estoy bien fría ¡Ah! ¡Eso! ¡Végale! Te pareces a Char cantando Contigo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ah! Yo me tachoneé la otra vez aquí Me tachoneé Que te pegas tú solo así Que te tachoneas así Duele bien feo el tachoneo Ven para acá Y después ¡Cantos! ¡Cantos! ¡Ven, lento! ¡Cuídense! ¡Dios, dira! ¡Dios, dira! ¡Dios, dira!